Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Juan 12.26 Si alguno me sirviere, mi padre le honrara. Un epitafio es la inscripción que se pone sobre una sepultura, regularmente indicando alguna buena cualidad del fallecido. Hoy le pregunto, ¿qué le gustaría que diga la suya? Por otro lado, si a Dios pidieran un comentario sobre usted, ¿qué diría? De Abraham diría, era mi amigo. De Moisés, fue manso como ninguno. De Noé, hizo como le mandé. Considere que todo lo que hagamos en la tierra resonará en la eternidad. Hoy comienza el resto de su vida. Trabaje considerando lo que Dios escribirá en su epitafio. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.